El turismo es un motor fundamental de la economía Se ha visto un poco afectado por la pandemia del coronavirus Pero sin duda sigue siendo uno de los sectores más importantes para la economía nacional Para hablar de este tema agradezco mucho al diputado Jericó Abramo Mazo Presidente de la Comisión de Turismo en esta 65ª Legislatura Que nos acompaña en el estudio de noticias del Congreso Diputado, muchísimas gracias Naxman, ¿cómo estás? Que un saludo a ti y a todo el auditorio Un gusto estar aquí en el canal del Congreso Institución importante que ayuda a comunicar a millones de mexicanos Lo que hacen las y los diputados ¿Cuál es su función? ¿Qué hacemos? ¿Qué votamos? ¿Qué no votamos? ¿Qué debatimos? ¿Y por qué? Pues a ver, empecemos ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes del sector turístico? Como no están nuestros diputados en la Comisión de Turismo Sigue siendo un interés tan importante para el país ¿Cuál es el diagnóstico que tenemos? Yo lo que te puedo decir que hasta el año 2019 Antes de la pandemia el turismo representaba el 8.7% del Producto Interno Bruto Traía más de 12.5 millones de turistas extranjeros Después de la pandemia se bajó a casi 5 millones Durante la pandemia a menos de 3 millones de turistas extranjeros Bajó el Producto Interno Bruto del turismo a 5.7% Esperemos que con las acciones que estamos realizando en materia parlamentaria Y las acciones que realiza de promoción en su parte el gobierno Se pueda subir para finales del 2021 Que ya estamos a 20 días de que termine 23 días de que termine Que pueda subir a 6.1% del PIB Y esperemos que en el 2022 podamos subir a 6.7% del PIB El turismo es la base de un ingreso importantísimo para el país El turismo trae divisas, trae certidumbre económica, genera empleos Casi 9 millones de mexicanos dependen directa e indirectamente del turismo Por su actividad económica Y hoy por hoy tenemos que generar políticas públicas dentro de la Comisión de Turismo Para poder dar herramientas al sector para poder crecer Ayer me reuní con la Concanaco Servitur Y ya planmamos mesas de trabajo para la realización de un parlamento abierto Que empezaremos la última semana de febrero Para escuchar todas las voces de todos los sectores que tienen incidencia Desde el micro, pequeño, mediano y gran promotor del turismo nacional Desde el micro, pequeño y mediano empresario Y desde la perspectiva de los trabajadores del turismo Que luego a veces los dejan al final Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo estamos trabajando con todos, estamos escuchando a todas y a todos No hay nadie que se quede fuera Y de eso se trata cuando uno viene a parlamentar De escuchar con responsabilidad De tomar decisiones serias Y de enfocar todos estos esfuerzos A votar dictámenes Que ayuden a hacer mejores leyes en materia de turismo Hoy por hoy Acabo de salir de la Comisión de Turismo Donde votamos que se incluya Ya votamos por mayoría Que se incluya el término gastronomía Como patrimonio del turismo nacional México tiene gran capital gastronómico Oaxaca, Puebla, Yucatán El norte del país, el centro Tenemos una diversidad gastronómica impresionante Somos de los primeros cuatro países del mundo Con más diversidad gastronómica Y no era posible que en la ley de turismo No estuviera incorporado el término Como patrimonio del turismo nacional La gastronomía Ya lo incorporamos Esperemos que pronto suba al pleno Para que pueda ser votado por la mayoría ¿Qué están viendo ustedes como diputados Para que los mexicanos salgamos a turistear en el país? Si podemos salir Hay protocolos que hay que respetar Siempre hay que estar enterado Vía las redes sociales, vía las apps Ya hay bastantes herramientas Para que te pueden decir Cuál es la situación de contagios de COVID En esa región Si el estado al que vas a visitar Está en color verde, amarillo, naranja Y eso te va a hacer tomar a ti Paseante o turista Las decisiones de a dónde ir Lo que te recomendamos es No hay lugares muy Donde hay muchas aglomeraciones Siempre trae el cubrebocas puesto Cuando estés en lugares cerrados También en lugares públicos Donde hay mucho número de personas Lavarte constantemente las manos Cuando no tengas acceso a lavarte las manos La aplicación del gel Y sobre todo no llevarte los ojos a la nariz Y a la boca Digo, las manos a la nariz y a la boca Y sobre todo Respetar las políticas de salud de cada entidad Y de cada subcomité técnico Donde te vayas a pasear Hay que reactivar el país La pandemia no se va a ir Con la rapidez que quisiéramos Y la necesidad de la creación De una economía Que permita la recuperación Y la dignificación de los empleos De una familia es importante Por eso hay que generar equilibrios Equilibrios que garanticen Un sistema de salud fuerte Una prevención de enfermedades Importante Pero también que puede ir de la mano Con la reactivación económica Y eso es lo que hemos tratado de hacer Desde la Comisión de Turismo Y desde la Comisión de Hacienda Donde soy parte también A ver, diputado, tú Has estado en distintas legislaturas Ya con la experiencia De los temas de Hacienda Y presupuesto ¿Cómo viste esta discusión De horas, de días De la ley de ingresos De días, de horas En la Comisión de Presupuesto ¿Cuál es el balance que haces Al final de este debate? Bueno, primero que nada Yo te puedo decir Que he sido tres veces diputado federal Me ha tocado ser en dos ocasiones En tres ocasiones Ya parte de la Comisión de Hacienda Y de la de Presupuesto Y la verdad es que Nunca había visto yo Un presupuesto que se hiciera Con tal rigidez Que no permitiera la negociación Para diferentes sectores de la sociedad Agrupaciones sociales Mujeres que están luchando Por tener más recursos Dentro del presupuesto En materia de combate A la violencia contra la mujer En materia de atención A niñas y niños En materia de atención A mujeres violentadas No hubo las ganas De querer transformar O rediseñar el presupuesto Para esa materia Se abandonó el tema De presupuesto Para Pueblos Mágicos En la Comisión de Turismo Todos los partidos políticos Morena PRI, Verde, PT, PRD, MC Y PAN Votamos a favor El 100% De que se rediseñaran O se reasignaran 500 millones de pesos Del presupuesto de turismo Ya preestablecido En el paquete del Ejecutivo Y no tocando el Tren Maya Para puros Pueblos Mágicos Hay 132 Pueblos Mágicos En el país Pedíamos que 500 millones Se pudieran distribuir De forma proporcional En esos Pueblos Mágicos Para poder Fortalecer el turismo Originario De los pueblos originarios Para que muchos De esos municipios De eso viven Bueno No fue posible Me lo aprobaron En la comisión Y en el pleno Lo echaron abajo Pedíamos Que se incrementara La deducibilidad Para el sector primario Aquellas personas Que pudieran deducir Hasta 900 mil pesos En el sector del campo Hasta 1 millón 200 Nos autorizaron Lo único que le pudo mover Es que de 300 Se moviera a 900 Es el tema De deducibilidad Otra cosa Que creemos Que es innecesario El dar de alta Forzosamente A los Jóvenes Que cumplen Los 18 años Al SAT Cuando no tienen Una actividad Económica Específica O no están Trabajando todavía Es innecesario Darlos de alta Es como una especie De padrón De empadronar Para saber Fiscalmente Que movimiento Tienen Es una primera Estrategia Para luego Ya tenerlos Como Causantes Cáutigos Creo yo Que faltaron Presupuestos Redireccionados Para el tema De infraestructura Hoy nuestro país Ha pasado Todos los días Pasa por fenómenos Meteorológicos Todos los días Hay lluvia Todos los días Hay viento Todos los días Hay temperaturas Extremas Que dañan Las instalaciones Carreteras Infraestructura Social Infraestructura Carretera Infraestructura Urbana Que tiene que ser Atendida Y se abandonó En el presupuesto Todo lo que se refiere A proyectos De inversión Adicional Nosotros En el proyecto Alternativo Planteábamos A ver Vamos a destinar 300 mil millones A un programa Nacional De puro Mantenimiento Mantenimiento De plazas Parques Hospitales Escuelas Centros deportivos Y carreteras Con eso Hubiéramos detonado Un programa Que hubiera potencializado La creación De casi un millón De empleos Ocupando a gente Que no tuviera La posibilidad De tener un empleo Eso es la verdadera Recuperación económica Y eso hubiera garantizado Una verdadera detonación De la economía regional No se quiso tampoco O sea Dábamos el remedio Y el palito Y el trapito Perdón Lo estamos haciendo Y lo vamos a seguir luchando Tenemos la formación Y yo soy de la idea Que hay que buscar Todo con conciliación Y con equilibrio Yo soy un diputado Que se dedica a conciliar Que se dedica a construir No soy tampoco De los que les gusta Estar señalando Todos los errores Por señalar Si no hay un sustento Yo voy a señalar Lo que esté mal Cuando hay un sustento Para señalarlo Yo te puedo decir Que yo voté Y me manifesté A favor Del programa De los adultos mayores Porque creo que La pensión universal Para adultos mayores Es necesaria En un país Donde el sistema De pensionario Es deficiente Y es muy precario Para el nivel De necesidad Que se tiene En el sector De los adultos mayores Creo que es importante Y lo voy a seguir apoyando Que se apoya Al adulto mayor Porque es la única forma De dignificar a su familia Creo yo Que el programa Jóvenes construyendo el futuro Que le dan 4.850 pesos A los jóvenes Construyendo el futuro Que solamente Termina En un año Dura un año Propuse yo en tribuna Que en vez de que Dura un año Si ese joven Se mete a estudiar Su carrera Su escuela técnica Dure durante todo el tiempo Que esté estudiando Para fortalecer La individualidad De ese joven Para poder ayudarlo En la economía De su casa Y para que él salga Con un nivel De estrés menor Al mercado laboral Y eso Ayuda a la economía Nacional Fortalece La capacitación Académica De este joven Y le ayuda A conseguir un empleo De manera más eficiente Y más rápida Estamos hablando De un programa Que ya existe Pero que se cambien Las reglas de operación Los diputados De Moreno Lo vieron con buenos ojos Yo no sé por qué Me lo votaron en contra Pero al final del día Voy a seguir conciliando Con ellos Para que me lo puedan aprobar En la próxima ley De ingreso 2022 Para el 2023 Y muchas otras cosas Que el Exman Podríamos durar horas Platicando Pero bueno Nuestra función Es venir a parlamentar A dialogar En política Y en la cámara Nunca se perde el diálogo Por más posiciones Filias o fobias Que puedan existir Tenemos que dejar Muy claro Que los que nos pagan Están ahí viéndonos Por estas cámaras Y que ellos quieren resultados No quieren ver A los legisladores peleando Se los quieren ver Proactivos Los quieren ver proponiendo Y los quieren ver haciendo Que lo que proponemos aquí Se convierte en leyes Que le ayuden a mejorar Su economía Que le ayuden a mejorar Su estado Donde vive Y que le ayuden A mejorar los índices De inseguridad Para hacer ciudades Más seguras Más amigables Más sustentables Y más amables Con el medio ambiente Bueno También aprovechando Tu expertis Diputado Platíquenos un poco De la eliminación De los fideicomisos Una determinación Que se tomó En la 64ta legislatura ¿Cuál es el balance Que se puede tener De haber eliminado Los fideicomisos? Mira Creo yo Que los fideicomisos Formaban Daban la posibilidad De garantizar recursos Para un tema específico Había un fideicomiso Para el fidecine Había un fideicomiso Para el deporte Había un fideicomiso Para la cultura Había un fideicomiso Para cierto tipo De infraestructuras Para museos Para parques Para obras específicas Que requieren O comprometen Recursos necesarios Para salir adelante En la operación De estas instituciones Se tomó la decisión De que se eliminaran Los fideicomisos Y ese dinero Se pasaran al gasto Del gobierno Creo yo Que no es lo más correcto Si hay un fideicomiso Que en la opinión Del gobierno Puede estar mal planteado O no garantiza Lo que requiere A las necesidades De la institución Bueno Vamos a ver La posibilidad De eliminarlo Pero de eso Decir que todos Están mal Pues eso es algo El absolutismo El totalitarismo De decisiones Eso no está bien Tienes que tener Democracia En tu toma de acuerdos Yo te puedo decir Yo he sido diputado federal Cuando el PAN gobernaba Y luego cuando el PRI gobernaba Y hoy que Morena gobierna Y con todos los gobiernos Había discusión Había negociación Y había planteamientos Para mejorar Y representar El mandato social Por el cual fuimos Mandados aquí A ver El sector primario El campo Los campesinos Nos piden Que regresen Los fondos De tecnificación Para el campo No hay Ah es que ya Te estamos dando El programa De atención De Sembrando Vidas Está bien Le vas a dar 5 mil pesos A alguien Para que Para que Siempre Vives Y quién Lo va a acompañar Técnicamente Para que ese dinero Lo ocupe En el mejoramiento De la semilla De su zona Quién Quién le va a permitir Que haya La oportunidad De que Vaya Cambiando Su equipo Sus tractores Sus rastras Para arar el campo Ya no hay programas Para eso ¿Con qué lo va a comprar? Estás haciendo Que el campesino El sector social Merme su capacidad De mejorar A Que te querías fregar Al empresario Al millonario Que tiene toda la lana Y que él Era el que Habías accesar A esos A esos beneficios Del sector De mejoramiento técnico Del sector agrícola A ese ya no le des Yo estoy de acuerdo Que ese ya no le des Ese se puede defender Con sus propias uñas Ese tiene dinero Y financiamiento Blando Que puede conseguir Sí pero El pequeño productor Que ingresa Menos de 400 mil pesos Al año ¿Qué opción le das Para tecnificar su campo? ¿Cómo lo va a hacer Para que no se vaya De su zona de vida De su parcela Si no tiene Cómo mantenerla? Esas son las cosas Que creemos Que pueden mejorarse En el presupuesto De egresos Del próximo año Y sin filia Ni fobia Lo vuelvo a decir Ni todos Están mal Ni todos Su opinión Es la más justa Busquemos el equilibrio Yo decido Yo gané mi campaña Electoral Con más de 91 mil votos Creo que Del PRI Fiel más votado En el país No fuimos en alianza En mi estado En Coahuila Y te puedo decir Que algo que yo Me comprometí Con la gente Es que independientemente Del partido En el que soy parte Yo tomaría Decisiones equilibradas Aún le puedan gustar A mi partido O no Tema de energía De reforma eléctrica Yo, Jerico Abramo Como viene planteada Te digo Estoy en contra ¿Por qué? Porque no me explican Cómo van a bajar tarifas No me explican Cómo vamos a bajar Gases efecto invernadero No me explican Cómo vamos a ampliar Las granjas de luz solar O geotérmica No me explican Cómo vamos a generar El costo del kilowatt hora De manera más barata Para el usuario Y no me dicen Cómo vamos a dejarle A nuestros hijos Un mundo menos contaminado No me dicen Cómo vamos a dejar Dibujar energías fósiles No me dicen O sea, nomás me dicen Vamos a hacer este cambio ¿En qué sí estoy a favor De esta reforma eléctrica? En que se fortalezca la CFE Eso sí estoy a favor CFE se tiene que fortalecer Porque es una empresa Orgullosamente mexicana Propia del Estado mexicano Que genera ingresos Y que hasta hace tres años Está en números negros Creo yo que hay que meterle Más dinero a CFE Pero dinero a la infraestructura No nomás al gasto Corriente O sea, hay que meterle Para infraestructura Para que haga líneas De conducción Áreas de transportación Áreas de almacenamiento De energía Para eso estoy de acuerdo En el tema En la iniciativa Que se regule El tema de la explotación De litio En eso estoy a favor Pero no estoy a favor Que se siga quemando Este combustóleo Eso no estoy a favor No estoy a favor Que se sigan aventando Gases de efecto invernadero Que están calentando Más el mundo No estoy a favor Que no nos dicen Cómo van a bajar las tarifas Entonces, mientras no nos lo expliquen Y mientras no nos convenzan Con esta terminología Quieren cambiar la constitución Cuando esta ley Puede pasar Con una ley secundaria La constitución En el artículo 14 Es muy clara Que dice que Todas las leyes Este No son retroactivas Al momento de su aplicación Y en el artículo 2 Transitorio De esta reforma eléctrica Quieren eliminar Todos los contratos existentes Entonces, dime tú Lexman Que tú llegaste Y invertiste En una planta De dos mil millones de dólares De generación de energía Con energía solar Y fuiste Y pediste De dinero al banco Y ya te endeudaste Por 20 años Para hacer tu planta De generación de energía solar Y te la vamos a quitar El contrato Y te dices Y yo como le pago al banco Entonces vas a hacer quebrar Al banco que te prestó el dinero Vas a quebrar tú Van a quedar sin empleo Tus trabajadores Y se van a quedar abandonados Estos parques eólicos Y vamos a volver a subir El calentamiento global Eso es algo muy cierto ¿En qué nos dice Morena Que está en contra? Dice Es que hay empresarios Que en el año 1992 Tuvieron beneficios Con la ley Eléctrica Que les dieron Y hoy esos empresarios Como FEMSA Y Oxxo Pagan mucho menos Que una casa De una familia De cuatro personas En México Lo que no te dicen Es que esa empresa Que hizo esa planta Hizo su propia planta De autogeneración Lo que está mal Es que Comisión Federal Le cobre tan poquito Por la transportación Y por el porteo Y por la conducción Hay que cobrarle más Entonces Yo lo que te diría es A ver Empresa que tienes Esa concesión Ven para acá Hoy me vas a comprar Por transportar Te voy a cobrar Por transportar tu luz Porque pase por mi red Por portearle Y por todos los derechos Este impuesto Y yo te aseguro Que la empresa que lo tiene Te dice Pues lo pago Porque yo voy a invertir Millones de dólares En poner mis plantas De autogeneración Ah Yo se fe Te voy a pedir Que me fondees Y me garantices El suministro Es energía eléctrica Cuando tengas excedente Yo la reservo Y es a beneficio De CFE Ahí gana CFE Ahí gana el capital De la empresa Lo que no se vale Es que digas Todo está mal Loquito Recordemos que en los noventas Se crearon esas leyes De transición Porque no existían Inglaterra Y los noventas De la energía limpia Y los noventas Y los noventas Y los noventas No existían En la energía limpia Porque nadie le quería Entrar Porque eran muy caras Una estación De energía solar Te costaba Hace en los noventas Quince veces más Que lo que te cuesta ahorita Ahorita si es rentable Invertir en energías limpias Tres años la gente está con incertidumbre, no quieren ya invertir en energía limpia, entonces vamos, se está desincentivando el mercado de inversión local. Entonces, hay muchas cosas de que platicar. Como está planteada la reforma, yo no estoy a favor y muchos de mis compañeros del PRI no estamos a favor. Viene un parlamento abierto. Viene un parlamento abierto que empieza el 17 de enero y termina el 17 de febrero y ahí escucharemos a los especialistas del sector público, a los especialistas del sector privado, a los constitucionalistas para que nos digan qué tratados se rompen con la actual ley, a los especialistas en tratados internacionales para que nos digan hasta dónde sí y hasta dónde no y que los diputados, en este caso, en vez de hablar, se dediquen a escuchar a los que saben para tomar decisiones propias al momento de votarla en cuanto llegue a la discusión en el pleno. Bueno, y aprovechando también y ya compartir en esta charla, platíquenos un poco de su opinión sobre reelección o elección consecutiva de diputadas, diputados y senadores. Yo estoy a favor de la reelección en los diputados federales, en los senadores. No estoy a favor de la reelección de alcaldes, te lo digo muy claro, porque nos falta madurar más como democracia para que los alcaldes entiendan que su reelección tiene que ser más. Luego se distraen esfuerzos importantes de las administraciones municipales porque están buscando más reelegirse que consolidar un proyecto de gobierno que transforme vidas en sus municipios. Entonces yo mejor me iría por alcaldías de cuatro años en vez de alcaldías que se realijan por seis años. Te lo digo con mucha objetividad. Yo fui alcalde cuatro años de mi ciudad natal. Hicimos un gran trabajo. Dejamos cero deuda pública, cero deuda banco, cero deuda aprobadores. De cada 100 pesos del presupuesto, 26 fueron inversión pública. Un sistema de transparente de eficiencia, libros blancos. O sea, hicimos cosas buenas. Luego llegan los alcaldes tres años, no digo que sean todos los casos, pero muchos llegan tres años y se dedican a ver qué más regalan y qué hacen para poder reelegirse y el tercer año se la pasan pagando las deudas de lo que regalaron los primeros tres años. Yo no estoy a favor de eso. Esa es mi opinión muy personal, pero se lo dejamos a los constitucionalistas. Como diputado federal creo que es muy buena la reelección y yo he sido tres veces diputado federal en diferentes ocasiones y todas por elección, porque el diputado se va preparando conforme va evolucionando una legislatura y entre más se identifique con las leyes, la constitución, los reglamentos y las leyes secundarias y esté empapado y cercano al pueblo, es un diputado que va a ser mucho más funcional, más eficiente y más serio en su toma de decisiones y en su participación en el pleno y en su participación en los dictámenes y en su participación en las mesas de discusión y en las comisiones. Vas a tener una legislatura, vas a tener un parlamento más preparado, preparado en todos los aspectos, con la reelección, eso ayuda y vas a tener un diputado preocupado por cumplir con acciones parlamentarias a su distrito. ¿Sí me explico? Porque luego tienes el diputado que regala cosas y no propone una iniciativa o el diputado que propone cien iniciativas y no le aprueba ninguna o el diputado que le aprueban cinco y puede ser un excelente constitucionalista pero no lo conocen en su distrito. Entonces, haces que las cinco factores para evaluar a un diputado se equilibren y al equilibrarse haces que tengas diputadas y diputados muy comprometidos con sus ciudadanos pero también muy responsables de lo que están planteando. O sea, no dejan de plantear barbaridades. Entonces, eso es lo que estamos planteando. Entonces, sí, la reelección ya existe. Yo estoy a favor de la elección para diputados, para senadores, no para gobernadores, no para alcaldes, aunque ya para alcaldes ya existe. Esperemos que podamos irlo entendiendo con el tiempo. Diputado Jericó Abramo Mazo, muchísimas gracias por estos minutos al canal del Congreso. Le agradezco estos minutos que ha tenido con nosotros para que las y los ciudadanos podamos entender qué es lo que pasa en el Congreso Federal. Muchísimas gracias. Estoy para servirte. Gracias por permitirme estar en tu programa. Amigas y amigos que nos ven por el canal del Congreso, gracias por estar atentos. Estamos trabajando con pasión, responsabilidad y honestidad por la gente. Saludo a toda la gente de Coahuila que me ve. Seguimos trabajando, seguimos caminando y recuerden, con ánimo vamos paso a paso. Bueno y como siempre, muchísimas gracias a usted que está pendiente de las transmisiones del canal del Congreso y por supuesto el canal de YouTube y las cuentas de redes sociales en donde le seguiremos informando de los temas que están a discusión, a debate en el Congreso Federal. Continúe con el canal del Congreso, Parlamento Abierto a las y los ciudadanos. Hasta muy pronto. Gracias.